Bien, el siguiente ejercicio es muy parecido al anterior. Este se trata del libro de registro de facturas recibidas. El anterior era el libro de registro de facturas emitidas. Las columnas, como podéis comprobar, si habéis visto el otro ejercicio, son exactamente las mismas y las filas también. Lo único es que aquí vamos a tener IVA cuota soportada, porque en este caso es la cuota de IVA sobre las compras que hacemos, y el recargo equivalencia, recargo equivalencia cuota soportada. Lo voy a desarrollar de una forma más rápida, puesto que, repito, es exactamente igual que el anterior. Voy a bajar esto un poquito, lo hacemos más chico, y lo centramos un poquito. Empezamos, pues, igual que en el otro. Ahora voy a empezar por arriba, desde el principio, desde arriba. Ya no voy a empezar por el cuerpo principal. Nos vamos a ir con el otro a la columna F, y vamos a escribir aquí, libro de registro de facturas recibidas, hoja, número. ¿Vale? Libro de registro de facturas recibidas, coma, un par de espacios, hoja, número. Y le damos a intro. Vamos a ir dando también formato al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Si observáis aquí, está en la columna F, pero alineado a la derecha, con lo cual aquí estamos en la F, y lo alineamos a la derecha. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a darle ya también negrita. Bueno, lo dejamos para el final y le damos un formato a todas, más o menos, al mismo tiempo de eso. En la columna J, picamos aquí, y escribimos trimestre, número, dos puntos. Le damos a intro, y lo mismo, alineamos por la derecha. Alineación derecha. Luego nos vamos a la L y ponemos año, dos puntos. Año, dos puntos, le damos a intro, y nos situamos ahí otra vez, para alinear otra vez a la derecha. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos hecha esta primera columna. Vamos a ir ahora a esta fila, ¿vale? Tenemos hecha, perdón, he dicho la primera columna. Tenemos hecha la primera fila. Vamos ahora a la segunda fila. Podemos observar que en la columna A y B tenemos combinada, y escribimos registro. Pues combinamos A y B, combinamos, y escribimos registro. Le damos un tabulador para confirmar, y ahora en C y D escribimos proveedor barra acreedor. Pues CD, combinamos, proveedor barra acreedor. ¿De acuerdo? Bien, damos al tabulador, y ahora escribimos IVA base imponible combinando la E, la F y la G. Pues pico en la E, selecciono la F y la G, y combino. Y escribimos IVA base imponible con minúscula. Base imponible. ¿De acuerdo? Le damos un tabulador, y ahora aquí, en lugar de combinar columnas, vamos a combinar filas. Veis que aquí están combinadas las filas. Pues seleccionamos la fila 2 y 3, combinamos, y escribimos IVA cuota soportada. Le damos a un tabulador, y veis que aquí no se ve, no se ve bien. Bueno, vamos a arreglarla, porque si no, esta nos podría desorientar. Picamos en la celda que queremos arreglar, y bien pulsamos botón derecho, formato de celdas, o formato celda, o también la combinación de teclas control 1. ¿De acuerdo? Y una vez que estamos aquí, lo que hacemos es picar en alineación, y le decimos ajustar el texto, para que él nos ajuste a las líneas que considere oportunas. Si luego no queda bien o no nos gusta, lo podremos cambiar. Y le damos a aceptar. ¿Vale? Ya ha combinado, ha ajustado el texto, y más o menos se queda parecido a esto. Luego ya lo modificaremos un poquito más. Bien, aquí vamos a poner ahora recargo equivalencia base imponible, uniendo las celdas I, J y K. Y J y K. Combinamos, y escribimos recargo de equivalencia base imponible. Un tabulador, y aquí sería recargo de equivalencia cuota soportada. ¿Vale? Pues seleccionamos las dos filas, centramos, y escribimos RE cuota soportada. Le damos a intro, y como tampoco se ve bien, pues pulsamos control 1, para que nos salga formato de celda, o botón derecho, formato de celda, o formato celda. ¿Vale? Pues picamos en la pestaña alineación, y ajustamos el texto, y le damos a aceptar. Y ya tenemos aquí recargo de equivalencia cuota soportada. ¿Vale? Bien, vamos a escribir ahora líquido total factura. Pues sería, uniendo estas dos filas, centramos, y escribimos líquido total factura. Le damos a intro, y tampoco se queda bien, pues picamos aquí, pulsamos la combinación de teclas control 1, y decimos también en la pestaña alineación, ajustar texto. Aceptamos, y ya tenemos aquí líquido total factura. Bueno, vamos ahora a la fila 3. Ya hemos hecho la fila 2, con alguna combinación de filas, y vamos a la fila 3. En la columna ponemos número, y en la B, fecha. Pues muy bien, picamos aquí, y ponemos abreviado, número. Y en la siguiente ponemos fecha. Le damos a un tabulador, y escribimos denominación. Pues aquí escribimos denominación, y un tabulador. Bueno, aquí esta, no, no está combinada, sino que sencillamente luego esta la haremos más ancha, ¿vale? Bien, y en la siguiente, cif, nif, que sería en la D. Pues en la D escribimos cif barra nif, ¿vale? Bien, le damos un tabulador, y en la siguiente escribimos los tipos. Bien, en la otra lo pusimos como porcientos, y estuvimos poniendo la fórmula sin dividir entre 100. Aquí vamos a ponerlo sin porcientos, ¿vale? Escribimos, en el tipo de IVA escribimos 4, 10, 21, nos vamos a recargar con equivalencia, 0,5, 1,4, 5,20. ¿De acuerdo? Bien, repito, no le vamos a dar aquí formato de celda porcentaje. Lo vamos a dejar así, lo único que sí que le vamos a decir es que tenga dos decimales, ¿de acuerdo? Pues venga, seleccionamos, botón derecho, formato de celda, número, nos vamos a número, le decimos dos decimales. Como sabemos que no van a haber miles, no ponemos ni miles, ni negativos en rojo. Le damos a aceptar, y fijaros, una cosa que en el otro ejercicio no hicimos, fue lo siguiente. Si yo quiero darle el mismo formato a esto, puedo llegar y seleccionar aquí, y pico en copiar formato, y cuando pico una sola vez, es para dar un solo formato. Veis que ya pico y no hay más. Pero cuando selecciono uno y pico dos veces, aquí he pulsado dos veces, es para dar el formato a más de una celda. ¿Lo veis? Que se lo he dado a las dos, vamos a repetirlo. ¿Vale? Vamos a repetirlo, le doy a escape, selecciono en una, pico dos veces, y mirad, mismo formato, mismo formato, mismo formato. Vamos a dar a deshacer, porque hay una tercera opción. Le doy a escape, ¿vale? Y, bueno, aquí he quitado el formato, pues venga, es igual, lo volvemos a poner. Picamos botón derecho, formato de celda, pestaña número, número, dos decimales, sin separador de miles y sin números rojos. Acepto, y ahora le pico dos veces, y fijaros, pincho aquí y arrastro hacia la derecha, y coge el formato. Pico aquí y arrastro hacia la derecha, y coge el formato, ¿de acuerdo? Bien, pues ya lo hemos hecho de tres formas diferentes. Le doy a escape, y quito la opción de copiar formato. Bueno, ya hemos hecho lo de arriba, nos falta poner ahora sumas anteriores, que es en la C alineado a la derecha. Pues picamos en la C, y escribimos en minúscula sumas anteriores, y aquí le vamos a dar, aunque no se va a ver, alineación derecha, sí, sí se ha visto. Bien, una vez que hemos hecho esto, pues ahora lo que vamos a hacer es hacer un poquito las celdas más las columnas. Entonces, vamos a fijarnos en el ejemplo que tenemos ya hecho, y vamos a dar el ancho de las columnas, porque aquí no he puesto los anchos. Bien, pues picamos aquí, y este sería de un ancho de 4,43, 8,29, y 30,14. Pues picamos aquí, 4,5, por ejemplo, este era 8,29, lo podemos dejar en 8,43, este era 30,14. ¿Vale? Bien, vamos a ver ZIFNIF, el ancho que hay aquí es 7,29, y estos que van a ser iguales son 7,86. Bueno, vamos a dar un poquito más. Al ZIFNIF le vamos a dar 8,29, a estos tres le vamos a dar formato columna a la misma vez, ¿Veis que he seleccionado las tres celdas? Y al dar formato columna a la misma vez, formato columna ancho, le vamos a poner 9, ¿vale? Y le damos a intro. Ya luego iremos arreglando. Y va a cuota repercutida, bueno, a este le vamos a dar lo mismo. Si a estos tres le hemos dado 9, a estos tres también. Formato columna ancho, escribimos 9, y le damos a intro. Ahora, IVA cuota repercutida, recargo equivalencia y líquido total factura. Bien, pues IVA cuota repercutida son 8,14, recargo equivalencia 8,14, y líquido total factura 8,14. Le vamos a dar 9. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Pues como son todas del mismo ancho, selecciono columna, pulso la tecla de control, selecciono columna y selecciono columna. Y digo, formato columna ancho 9. Y le doy a intro. ¿De acuerdo? Bien. Más o menos vamos encaminando. Vamos a empezar a dar también las alturas, puesto las que tenemos aquí las tenemos definidas. Altura 30. Pues podemos picar aquí y darle manualmente 30, ¿vale? Ha cogido 30 exactos. O haber hecho, picando en la fila, formato fila alto, escribimos 30 y le damos a aceptar. La siguiente serían 25, este 22, todas estas 22 y esta 30. Pero bueno, nada más que hemos hecho esta. O sea que vamos a dar a esta 25, formato fila alto, escribimos 25 y le damos a intro. Y la de abajo, perdón, la de proveedor, era 30. Eran 30. Y 25 y 22, pues bueno, esta 30. Formato fila alto, 30. Y esta 25, formato fila alto, 25. Y la siguiente 22. Formato fila alto, 22. Bien, ya le hemos dado un poquito el formato. Como podéis observar, las letras no están igual, las palabras, perdón, no están igual. Aquí cif, nif, queda más, se ha comido un poquito, ¿lo veis? Bueno, pues lo que vamos a hacer es reducir la fuente. Acordaros que en el otro teníamos tamaño 9. Pues vamos a seleccionar aquí. Y vamos a dar. Arial. La vamos a dejar tal cual. Tamaño 9. Y luego le vamos a dar negrita. Pero le vamos a dar negrita solo a lo que hay escrito, ¿vale? Bien, seleccionamos aquí. Y ahora como tenemos celdas sueltas, pulsamos la tecla de control. Y picamos en F, en J, en L y aquí. Y decimos negrita. ¿Vale? Bien, vamos a darle también ahora formato a estas letras que hemos escrito dentro de cada celda. Porque si observáis está alineado al centro, tanto horizontal como vertical. Seleccionamos todo esto, ¿vale? Y formato celda. Y formato celda, alineación, la horizontal le decimos centrada y la vertical le decimos también centrada. Y fijaros que estas se van a centrar horizontal y verticalmente. Aceptamos, ¿lo habéis visto? ¿Eh? Deshacer, para que lo volváis a ver. Formato celda, alineación, centramos y centramos. Y le damos a aceptar, ¿vale? Bien. Vamos ahora a poner las líneas, ¿de acuerdo? Bien, fijaros que las líneas verticales, en este caso, son más gruesas que en el ejemplo anterior. Nosotros vamos a seguir poniendo en el medio líneas finitas y en los bordes líneas más gruesas. Entonces, aquí vamos a seleccionar todo esto y esto. Picamos botón derecho, formato celda y nos vamos a bordes. Lo vamos a colocar en un sitio donde los veamos todos los bordes. Nos vamos a bordes. Y le vamos a decir que los del exterior, pues sean de este tipo, ¿vale? De este tipo, el contorno de ese tipo, ¿vale? Los del centro, verticales, finitos. Picamos aquí o aquí, como queráis. Picamos aquí o picamos aquí. Y los de medio, horizontales, en este caso también van a ser finitos. Como ya está seleccionado, pues o bien picamos aquí o picamos aquí, ¿vale? Bien, aceptamos y ya va esto empezando a tomar forma, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahora a darle formato a estas filas, ¿de acuerdo? Bien, seleccionamos las filas, por ejemplo, seleccionamos cuatro filas, una, dos, tres y cuatro. Y fijaros que aquí las verticales son líneas continuas y las horizontales son de puntitos. Pues damos control uno, picamos en bordes y también fijaros en otra cosa. Aquí ya me pone la línea superior. ¿Por qué me pone la línea superior? Porque la línea superior que estamos poniendo ahí es esta, la de sumas anteriores. Y como es la de sumas anteriores, pues me está diciendo que ya está definida. Pues entonces nosotros esa la vamos a respetar y vamos a poner las demás. Entonces vamos a picar en puntitos suspensivos y vamos a decir que las horizontales de en medio, internas, sean de puntitos suspensivos. Y las verticales internas sean de este tipo. Pues picamos aquí y las verticales externas tienen que ser así. Pues picamos aquí y picamos aquí, ¿vale? Y le damos a aceptar. Fijaros que ya está empezando a coger la forma. ¿De acuerdo? Bien, ahora lo que vamos a hacer es arreglar un poquito esto porque me acabo de dar cuenta de que no está exactamente igual. Fijaros que debajo del 4% lo que hay es una raya doble. Pues entonces seleccionamos. También podemos picar aquí y decimos que sea una raya doble o borde doble inferior. Pico y ya ha cambiado. ¿De acuerdo? Y luego fijaros, aquí en ZIFNIF no hay raya. Aquí no hay raya. Pues podemos seleccionar, por ejemplo, aquí, botón derecho, formato celda y decimos que el borde de abajo no exista. Picando en él hasta que desaparezca. Le doy a aceptar. Y ya no está el borde de abajo, ¿lo veis? Porque no hay que escribir aquí ZIFNIF. Incluso el sumas anteriores lo podríamos haber puesto aquí. Pero lo vamos a dejar donde está para que se parezca más a nuestro formato. Bien, una vez que tenemos hecho eso, lo que vamos a hacer ahora, elevo un poquito esto, vamos a poner el suma y sigue. Bien, pues el suma y sigue. Que estaría en la columna C. Pues nosotros nos venimos aquí y ponemos aquí suma y sigue. Le damos a intro para confirmar y ahora alineamos a la derecha. Alineación derecha. Fuente era 9. Acordaros que hemos puesto 9. Y negrita. ¿De acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es darle formato a las líneas. Fijaros que la de abajo, fijaros aquí, que la de abajo es continua y la de aquí es doble. ¿Vale? Pues entonces lo que hacemos es, me bajo esto, más todavía. Y le decimos, seleccionamos todo esto. Y entonces decimos que los bordes sean de este tipo. Pues formato, celda, bordes y el contorno que sea de este tipo. Aceptamos. Y ya lo tenemos. Y ahora le vamos a dar el formato de estas, que son las líneas dobles. Era aquí, pues fijaros que lo teníamos ya aquí. Pues picamos aquí. Y también es en todas estas. Pues seleccionamos todo esto. Y le decimos que la inferior sea de doble borde. Y ahí está. Hemos vuelto a poner aquí en medio una línea. No pasa nada si la dejamos, pero vamos a quitarla otra vez. Botón derecho, formato de celda. Y en los bordes decimos que el superior, en este caso es el superior, no exista. Picamos hasta que desaparezca. Y aceptamos. ¿Vale? Bien. Seguimos trabajando. Una vez que hemos hecho esto, ya lo único que nos queda es insertar filas con este mismo formato. Este mismo de aquí en medio. ¿Vale? Pues entonces, tenemos que llevar el documento para que suma y sigue esté en la fila 28. Yo me voy a desplazar esto hasta acá, para que el suma y sigue esté en la fila 28. Lo que voy a hacer ahora es seleccionar estas dos filas y traérmelas hasta que el suma y sigue esté en la 28. Cuando el cursor cambie de forma, como en este caso, pico y arrastro hasta colocar el suma y sigue en la fila 28. ¿Veis? Ya lo tengo. Y ahora lo que hago es selecciono esta fila y una vez que está seleccionada, lo que hago es, mirad cuando cambia el cursor, ha cambiado, ¿no? Ahora pico y arrastro para abajo y normalmente se copia entera con formato inclusive. Bueno, aquí lo tenéis. ¿De acuerdo? Veis que lo hemos hecho bastante rapidico. La altura de las filas en este caso va a ser 22. Pues me coloco aquí, selecciono la altura de las filas, me coloco aquí y digo formato, fila, alto, 22 y le doy a intro. Y la última, la última, la del suma y sigue, me dice que es 30. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a desplazarlo. Selecciono aquí, formato, fila, alto y escribo 30. ¿De acuerdo? Le doy a aceptar y ahora ya tenemos nuestro documento. ¿Qué es lo que falta ahora mismo por hacer? Aparte de meter fórmulas y demás. Pues ahora vamos a configurar la página para que todo nos quepa en una misma página. Porque vamos a dar la presentación preliminar. Vista preliminar. Igual que la otra vez, aquí nos dice que tenemos cuatro páginas. Esta sería la uno, esta la dos, esta la tres, bueno, en la tres nada más que está el gráfico, con lo cual, y esta la cuatro que también solamente está el gráfico. Anterior, anterior y anterior. Con lo cual en realidad tendríamos dos si quitamos el gráfico. Lo que vamos a hacer también ahora es cambiar los márgenes, ¿vale? Configuramos y decimos que los márgenes, en lugar de ser dos superior, dos inferior, dos izquierdo, al izquierdo le vamos a decir 1,5. Al derecho 1,5, al inferior 1,5 y el superior lo vamos a dejar en 2,5. Y le vamos a dar a aceptar. ¿Vale? Pero tampoco hemos arreglado esto. ¿Eh? Tampoco lo hemos arreglado. Bien, pues ahora le damos a cerrar y lo que vamos a hacer ahora es, fijaros que aquí ya está la línea de división. ¿Eh? Aquí está ya la línea de división, ¿lo veis aquí? La línea de división de las páginas. ¿Eh? Todo esto sería la línea de división de las páginas con el formato que le hemos dado. Lo que vamos a hacer ahora es ver vista preliminar. Ver vista previa, salto de página, perdón. Ver vista previa, salto de página. Y sabéis que esto es para ver cómo se quedaría, cómo se quedaría el documento en la página. ¿De acuerdo? Que también acabo de darme cuenta, en vista previa, vista preliminar, perdón. Acabo de darme cuenta que al configurar la página, no le hemos dicho que sea una página paisada. Esto es una página vertical. Vamos a ponerlo en página horizontal. ¿De acuerdo? Aceptamos. Y, bueno, pues esto está casi casi al pelo, ¿eh? Le damos a siguiente. Vemos aquí la parte de abajo. Siguiente. Y aquí nos queda una sola columna. Bueno. Cerramos. Y lo que vamos a hacer ahora, ahora sí que vamos a hacerlo, ¿eh? Es ver vista previa, salto de página. Picamos. Y nos sale este cuadro de diálogo que ya conocemos. Este cuadro de diálogo lo que nos dice es que para configurar la página a nuestro gusto, lo que tenemos que hacer es picar sobre estas líneas azules y arrastrarlas o para arriba o para abajo, o para la izquierda o para la derecha, en función nos convenga. Pues aceptamos y cuando hacemos esto siempre nos lo pone a un zoom del 60%. De momento, para moverla en línea lo vamos a dejar al 60% y luego lo pasaremos al 100%. Fijaros, si yo muevo ahora mismo este margen hacia la izquierda, hacia aquí sería, observar que incluso, lo voy a dejar donde estaba, observar que incluso este bajaría para abajo. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es escalar la página, pero cuando estoy haciéndolo por aquí más pequeñita, esto también va a hacerse como si fuera más pequeñito. Observarlo. Pico y arrastro hasta aquí. ¿Vale? Bueno, no nos ha salido eso. Vale, yo quería que saliera, pero no ha salido. Pero ahora cuando yo pique aquí esta y me lo arrastro a la derecha, veréis que este sí que se baja. Mirad. Pico y me lo arrastro a la derecha. Fijaros que está ahora mismo, esta, está entre la 21 y la 22. Cuando yo me lo traiga para acá, bajará un poquito. Selecciono, arrastro hacia la derecha. Fijaros que ha bajado una. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora mismo lo que tengo que hacer para que me cuadre todo en una sola página es pico aquí y arrastro esto para abajo. Ya lo tengo todo encuadrado en una sola página. Vamos a hacer una presentación preliminar. Ya no nos va a salir el documento que teníamos aquí para ir guiándonos donde estaban las cosas. Ya no nos va a salir. Y luego incluso aquí para trabajar se queda muy raro, ¿no? Pero porque el zoom está al 60. Vamos a ponerlo al 100%. ¿Vale? Y ahora arrastramos por aquí hacia la izquierda. Bien, vamos a hacer ahora una vista preliminar. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que nos queda todo muy estrechito. Quiere eso decir que podemos ensanchar las columnas todavía. Vamos a cerrar. Y vamos a ensanchar las columnas. ¿De acuerdo? Pues si más o menos lo hicimos como este, vamos a ver cómo queda este. Pues el otro está más estrechito. Cerramos esta. Bien. De momento lo que vais a hacer vosotros ahora mismo es practicar de tal manera que hagáis ya este documento. Y yo ya continúo después. ¿Vale? Venga. Empezar vosotros a hacer el documento y después os doy los anchos exactos de las columnas. Venga, continuar vosotros ahora haciendo el documento. Los anchos vamos a cambiar el nombre de la hoja. Aquí pone hoja 1, picamos dos veces y escribimos diseño, en mayúscula, diseño, registro, facturas, recibidas. ¿De acuerdo? Y damos a intro. Ya tenemos el formato de la hoja y del libro como el ejercicio anterior. Bueno, pues mirad, a número le vamos a dar un ancho de 8. En este caso ponía 4, por eso se nos quedaba tan descuadrada la hoja. Veis que se nos queda como muy descuadrada con respecto al ejercicio anterior, ¿no? Bueno, pues aquí le vamos a dar un ancho de 8. Picamos aquí y ponemos 8. ¿Vale? A fecha le damos 12, formato, columna, ancho y escribimos 12. Le damos a intro. Al siguiente que es este, denominación, sumas anteriores, le damos 35. Formato, columna, ancho y escribimos 35. Le damos a intro. Veis que en un momento determinado es posible que esta línea se nos venga para acá. ¿Vale? El Zip Nip es 10. Pico aquí, 8, 10. Estas las voy a seleccionar, las 3. Y luego suelto el botón izquierdo del ratón, pero pulso la tecla de control y pico aquí. Porque le voy a dar a las 6 el mismo ancho. Repito. Selecciono estas 3, suelto el botón izquierdo del ratón, pulso la tecla de control y pico aquí. ¿Vale? Y a estas 6 le voy a dar el mismo ancho. Formato, columna, ancho, que es de 11. ¿Vale? Escribo 11 y le doy a intro. Y a IVA cuota soportada, recargo de equivalencia a cuota soportada, le voy a dar tamaño 10. Selecciono las dos, primero una y luego pico en la otra. Con la tecla de control pulsada, pico primero en una, pulso control y ahora pico en la otra. Y digo, formato, columna, ancho y escribo 10. Le doy a intro y al líquido total factura le voy a poner 12. Y lo hago, pues, manualmente. ¿Vale? Bien. No se nos ha desplazado esto y este tampoco. Pues ahora vamos a hacer una vista preliminar. Fijaros que ahora queda un poquito más encuadrado. Incluso si le mostramos los márgenes de las columnas y la página. Fijaros, aquí están los márgenes, ¿lo veis? Aquí están las columnas, ¿eh? Que incluso aquí, si yo pico aquí, puedo mover una columna para un lado o para otro. ¿Vale? Moverla para un lado o moverla para otro. ¿De acuerdo? Bien. Incluso de tal manera que si, como estoy viendo aquí los márgenes, yo podría mover para la derecha hasta conseguir ajustarlo totalmente al margen. ¿Vale? Bien. Una vez que lo tengo totalmente ajustado al margen, le doy a cerrar. Y ya lo tengo todo definido. Lo que tengo que hacer ahora es darle los formatos a las celdas. Entonces, aquí tengo que escribir. Aquí también, aquí también. Y en todas estas, ¿no? Pues esta, pico en ella. Ahora pulso la tecla de control. Pico aquí y aquí. Y también pico aquí. Y arrastro para abajo hasta que llegue hasta aquí. ¿Vale? Y ahora me desplazo con la línea de movimiento vertical y horizontal. ¿Vale? Con la regla de movimiento vertical, la barra de movimiento vertical y la barra de movimiento horizontal. Me voy a desplazar para decir cuáles son textos, que son estas que he marcado. Y además, CIFNIF. Pulso la tecla de control. Pico aquí. Me vengo para abajo. ¿Vale? Y le digo formato, celda, pico en número, en la pestaña número, le digo que sean texto. Y le doy a aceptar. Y el texto siempre se alinea por la izquierda. Pues le voy a dar alineación izquierda. ¿De acuerdo? Bien. Ya puedo picar fuera. Estas de aquí, la G, la K y la M, incluso podría decir la alineación centrada en lugar de alineación izquierda. Pero eso va a gusto del consumidor. ¿Vale? Bien. Una vez que hemos hecho eso, lo que vamos a hacer ahora es a las que tienen formato de fecha, las seleccionamos picando aquí, nos venimos para abajo. Y le decimos formato fecha. Formato celda. Picamos el número. Fecha. Y seleccionamos el primero que tenemos para que sea exactamente igual que el libro de registro de facturas emitidas. Una vez que hemos picado este formato, le damos a aceptar. Y ya está el formato. Lo que vamos a hacer ahora, ah bueno, este también era texto y no la seleccioné. No me he dado cuenta. Bueno, pues lo selecciono ahora. Selecciono para abajo. ¿Vale? Y decimos formato celda texto y aceptar. Y le doy alineación izquierda, pero acordaros que esta es derecha. Pues alineación izquierda, me vengo aquí abajo y digo alineación derecha. ¿Vale? Bien, ya está. Seleccionamos ahora todas estas celdas y nos vamos para abajo hasta llegar aquí. Todas estas celdas, voy a hacer el zoom un poquito más pequeño. Lo voy a poner al 85, a ver. Bien, se ve todo. Perfecto. Bien, todas estas celdas van a tener formato numérico. Porque van a ser celdas donde yo voy a tener que meter aquí las bases imponibles. Aquí y aquí voy a tener que meter las bases imponibles. Y estas celdas y estas van a ser campos calculados. Con lo cual, todas son con números. Selecciono todas y le decimos formato celda, número y decimos número, dos decimales, separador de miles y los negativos en rojo con el signo menos. Vamos, aceptamos y ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Bueno, ahora ya solamente nos queda meter la fórmula. ¿Vale? Bien. Pues hacer vosotros ahora lo del formato y le dais los anchos. Prestar atención a lo que hemos dicho en los anchos. Y hacerlo vosotros ahora. ¿De acuerdo? Venga. Ahora lo que nos queda en esta última parte ya es meter las fórmulas y luego desbloquear las celdas donde tenemos que meter nuestros datos y luego proteger la hoja de cálculo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a meter la fórmula. Ahora, acordaros que tenemos que tener en cuenta aquellos datos que sean una referencia, una celda con referencia relativa y una celda con referencia absoluta. Ya sabéis que los porcentajes de IVA y los porcentajes de recargo equivalencia van a tener referencias absolutas. ¿De acuerdo? Bien. Pues entonces picamos aquí. Le ponemos el signo igual para decir que es una fórmula. ¿Vale? Abrimos paréntesis y decimos base imponible por tipo impositivo. Le damos a F4 y fijaros en lo siguiente. Estos no llevan el porcentaje puesto. Entonces, como no llevan aquí el porcentaje puesto, sí que tenemos que decir nosotros dividido entre 100. Pues barra de dividir 100 y cerramos paréntesis. Le vamos a dar a intro y vamos a comprobar. Si yo escribo aquí 100, aquí me debería de salir 4. Le doy a intro. ¿Veis? ¿Eh? ¿Cuál es la diferencia de esta fórmula con la que pusimos en el libro de registro de facturas emitidas? Pues que en el libro de registro de facturas emitidas a los formatos del IVA y el recargo equivalencia le dijimos que fuese la celda con formato porcentaje. ¿Vale? Entonces, cuando la celda ya lleva formato porcentaje en la fórmula no tenemos que poner dividido entre 100 puesto que el programa ya lo ha hecho al poner aquí porcentaje. En este caso, ¿eh? Sí hemos tenido que poner nosotros dividido entre 100 puesto que no le hemos dado aquí formato porcentaje. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver si... Vamos a seguir porque esta fórmula está capada. Le falta todavía cosas. Vamos a seguir metiendo el resto de la fórmula. Le damos al más, ¿vale? Y ahora abrimos paréntesis y decimos base imponible por tipo impositivo, f4 para que sea una referencia absoluta, barra de dividir entre 100, ¿vale? Y cerramos paréntesis. Le damos al signo más, abrimos paréntesis, picamos en la base imponible, le decimos por tipo impositivo, f4 para decirle que es referencia absoluta, celda con referencia absoluta, y dividimos entre 100. Cerramos paréntesis y le damos a intro, ¿vale? Bien, pues si nosotros ahora aquí escribimos 100, está claro que 10 más 4 son 14. El 4% de 100 es 4 y el 10% de 100 es 10. 10 más 4, 14. Y si no, quitamos este, le damos a suprimir y el 10 queda invariable. Quitamos ahora este 100, por ejemplo, y nos situamos debajo de la base imponible del 21 y escribimos 100. Le damos a intro y aquí tenemos 21. 21 más 10, 31 más 4, 35. Pues aquí ponemos 100, tabulador y 100. Y esto tiene que ser 35. Le damos a intro, efectivamente, esta fórmula está bien, ¿vale? Y además lo hemos hecho con celdas con referencia absoluta, que son estas tres. Lo que quiere decir que cuando copiemos esta fórmula para abajo, se van a mantener siempre fijas la E3, que es esta, la F3, que es esta, y la G3, que es esta, ¿vale? El 4, el 10 y el 21 se van a mantener invariables. Bien, pues ahora vamos a introducir nosotros aquí la fórmula del recargo equivalencia cuota soportada. Lo hacemos exactamente igual que la del IVA, ¿vale? Venga, pues primero, igual, abrimos paréntesis, base imponible, perdón, sí, base imponible por tipo impositivo, le damos a F4 para decirle que sea una referencia absoluta y dividimos entre 100. Cerramos paréntesis, le damos al símbolo más, picamos en la siguiente base imponible, símbolo por tipo impositivo, F4 para fijar referencia absoluta, dividido entre 100. Cerramos paréntesis, le damos al símbolo más, abrimos paréntesis, siguiente base imponible por tipo impositivo, le damos a F4 para decirle que es referencia absoluta, ¿vale? Dividimos entre 100 y cerramos paréntesis, le damos a Intro y me dice que hay un error en la fórmula. Bien, vamos a repasar aquí, I4 que sería la base imponible, por I3, dividido entre 100. Ah, sí, 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 aquí falta un paréntesis, ¿vale? Pues le damos a Aceptar, le damos a Aceptar y entonces seguimos trabajando y ponemos aquí el paréntesis que falta. Bien, picamos ahí, ponemos el paréntesis y le damos a Intro, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos esto, vamos a comprobar, si escribimos aquí 100, aquí nos tiene que salir 0,5, ¿veis? 0,5, quito este 100 y lo escribo aquí y me tiene que salir 1,40, ¿lo veis? 1,40, quito este 100 y lo escribo aquí y me sale 5,20. Muy bien, pues ahora si yo pongo aquí 100 y aquí 100, me tiene que salir 5,20 más 1,40 son 6,60 más 5, 7,10, justo, 7,10. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora vamos a poner la fórmula del líquido total factura. La fórmula del líquido total factura ya hemos visto en el libro de registro de facturas emitidas que es la base imponible más la cuota de IVA soportada más la cuota de recargo de equivalencia soportada. Estas bases imponibles de aquí, donde yo tengo ahora mismo el cursor moviéndolo, no hay que sumarlas porque, repito, lo mismo que en el libro de registro de facturas emitidas. Estas tres bases imponibles, en el caso de que haya que aplicarles un tipo, son estas mismas y no se puede sumar dos veces la base imponible. ¿Vale? Bien, pues ponemos aquí la fórmula. Igual, podemos picar aquí, darle al signo más, luego aquí al más, luego aquí al más, luego aquí al más y luego aquí, y le damos a intro, ¿eh? Y ya tenemos aquí el resultado de la fórmula, que serían 300, 100 más 100 más 100, 300, más 35, 300, 35, más 7 con 10, 342 con 10. Pero, también podemos hacerlo, además de ir picando de uno en uno para sumar, podemos hacerlo, lo quito, y digo, igual, suma, abro paréntesis, y marcamos este rango. ¿Vale? Fijaros que dice suma E4H4. ¿De acuerdo? Y ponemos ahora punto y coma, y picamos aquí, cerramos el paréntesis, y le damos a intro. Veis que da lo mismo. También podríamos hacerlo de la siguiente manera. Lo suprimo y pongo, igual, suma, abro paréntesis, y una vez que he escrito suma y abro paréntesis, pico aquí en insertar función, y me salen los argumentos de la función. Que esto es muy útil y nos ayuda mucho. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos ahora es insertar el primer argumento, el primer número, que en este caso el primer número es un rango, que es desde aquí hasta aquí. Fijaros, ¿eh? Antes de soltar yo, vamos a volver a escribir aquí suma, igual, suma, abro paréntesis, pico aquí, y me sale esto. ¿Vale? Cuando yo seleccione ahora desde aquí hasta aquí, veréis que se acorta todo, y aquí me va a decir el rango. Pues fijaros, pico aquí, y me dice E4, hasta aquí, desde E4 hasta H4, suelto, y ahora pico en el segundo número, que sería este. ¿De acuerdo? Y veis que dice L4. Pues aquí lo tenemos. Le damos, y aquí tenemos el resultado. Siempre nos va a decir el resultado. Si hubiera algún error, pues aquí pondría error, valor o algo, y os lo escribe en rojo. ¿De acuerdo? Le damos a aceptar, y ya lo tenemos. Ahora, lo único que hay que hacer ya, es arrastrar las fórmulas para abajo. Picamos aquí, y cuando cambie el cursor de forma, arrastramos, picamos, y arrastramos para abajo. Y luego, picamos también, en estas dos fórmulas, porque también podemos arrastrar para abajo varias fórmulas a la vez. Picamos aquí, y cuando cambie el cursor de forma, picamos, y arrastramos para abajo. ¿Lo veis? Bien. Ahora solamente nos queda, para acabar la hoja, meter las fórmulas del sumatorio, de la suma y sigue, y modificar las celdas que nos ha cambiado las líneas. Bien, pues escribimos aquí, igual, suma, abro paréntesis, y selecciono el rango que viene desde el suma anterior hasta aquí. ¿Veis que ahí dice? Desde E4 hasta E27. Suelto, ¿eh? Desde E4 hasta E27, y aquí también. Y le doy a intro, ¿vale? Y como aquí tengo 100, ahí pone 100. Si yo aquí escribo, por ejemplo, 200, veréis que abajo dice 300. Si yo ahora, 100 más 200 son 300. Si aquí pongo 50, pues 350. Y si aquí pongo 20, pues 370. ¿Vale? Bueno, pues esta fórmula, igual que estas, las copiábamos para abajo, esta la podemos copiar hacia la derecha. ¿Cómo? Seleccionando aquí, cuando cambia el cursor de forma, seleccionamos y arrastramos hacia la derecha. ¿De acuerdo? Bien. 370, 100, 100, 100, 100. Si sumamos esto, 35 más 8 más 2 más 0,8 nos da 45,8. ¿Vale? Lo lógico sería que lo comprobamos con la calculadora. Y ahora ya lo único que nos queda es dar formato a las líneas y proteger las celdas. Seleccionamos aquí y decimos que la de abajo sea doble. Ya lo tenemos. Y ahora seleccionamos todas estas. Ha sido esta y estas dos. Pues bueno, seleccionamos todas estas. Y decimos que las de en medio sean de puntitos. Botón derecho, formato celda, bordes, puntitos, en las de en medio. Y aceptamos. ¿Vale? Ya están arregladas todas menos estas. Esta y estas dos tienen que tener este formato. Pues pico aquí, selecciono, pulso ahora la tecla de control, selecciono estas dos. Y ahora pico aquí y le digo que sea de este tipo. Ya lo tenemos arreglado. Quitamos lo que hemos escrito nosotros aquí sin fórmula. Suprimir. Y aquí, suprimir. Ya está arreglado a falta ya de hacer desaparecer los ceros de las fórmulas, desbloquear las celdas donde haya que escribir y proteger la hoja. Bueno, pero previamente vosotros ahora lo que tenéis que hacer es poner las fórmulas. Venga, hacerlo vosotros ahora. A continuación lo que vamos a realizar es desbloquear las celdas en las cuales tenemos que introducir nosotros datos para después proteger la hoja de cálculo y que las fórmulas no se vean alteradas. ¿De acuerdo? Bien, lo primero que vamos a hacer es seleccionar aquellas celdas donde nosotros vamos a tener que introducir datos porque esto se trata de un impreso. Entonces sería esta para introducir el número de hoja del libro de registro. Pulsamos la tecla de control y seleccionamos también esta que sería para introducir el número del trimestre en el que estamos operando. Esta para introducir el año del que estamos trabajando y luego ya todas estas, ¿de acuerdo? Todas estas son celdas donde nosotros vamos a tener que introducir datos. Todas estas, sin soltar la tecla de control, seleccionamos. Y luego también estas de aquí que son las de las sumas anteriores de, en el caso que esta sea la hoja 2, 3, 4 o 5, siempre las sumas anteriores de la hoja anterior. Y estas de aquí. Y también la fecha del inicio de las sumas anteriores. ¿Vale? Bien, pues estas celdas lo que vamos a hacer es desbloquearlas. Entonces, ¿cómo se desbloquean? Pues ya lo vimos en el ejercicio anterior. De todas formas, lo vamos a volver a repetir. Formato. Celdas. Picamos en la pestaña Proteger. Y en principio todas las celdas, todas las celdas de una hoja de cálculo están bloqueadas. Nosotros lo que hemos hecho ha sido seleccionar aquellas en las que vamos a escribir algo para desbloquearlas. ¿Cómo se desbloquea? Picando aquí. ¿Veis? Ahora mismo estaría desbloqueada. Si las marcamos, están bloqueadas. Picamos. Y aceptamos. ¿Vale? Ahora, lo que nos queda es proteger la hoja. Pero antes de protegerla, lo que vamos a hacer es volver a ocultar las celdas en las que tenemos una fórmula, que son estas. ¿De acuerdo? Perdón, no vamos a ocultar las celdas, sino lo que vamos a ocultar son los ceros. ¿Cómo se hacía eso? Ya lo vimos también en el otro ejercicio. Picamos en herramientas, opciones, y dentro de la pestaña Ver, en la pestaña Ver, lo que hacemos es, aquí está seleccionado valores cero, quiere decir que los valores cero los muestre. Si la deseleccionamos, o sea, si la desmarcamos, veréis que al desmarcarla y darle a aceptar, todos los valores cero de la fórmula desaparecerán. Picamos aquí para desmarcar, aceptamos, y ¿veis? Que han desaparecido. Las fórmulas siguen estando. Fijaros que aquí estamos en esta, y la fórmula sigue estando aquí. Y en esta igual, y en esta igual, y en esta, y en esta, y en esta. O sea, que en todas, está su fórmula. ¿Vale? Para volver a mostrar los ceros de los valores de la fórmula, pues picamos otra vez en herramientas, opciones, y ahora en esta desmarcada, pues la marcamos. Marcamos y damos a aceptar. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que un impreso de esta forma, pues queda un poquito, un poquito feo. ¿Vale? Pues nosotros lo vamos a volver a desmarcar. Herramientas, opciones, desmarcamos valores cero, y le damos a aceptar. Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, lo que hacemos es proteger la hoja. Herramientas, proteger, proteger la hoja, no le vamos a poner contraseña, y le damos a aceptar. ¿De acuerdo? Ahora, cuando queramos escribir en alguna de las celdas que están protegidas, no nos va a dejar. Fijaros, yo quisiera cambiar esto, no me deja. Si quiero cambiar el 4 por un 5, no me deja. O el 10 por otra cosa, ¿veis? No me deja. O esta, ¿veis? Dice, la celda que intenta modificar está protegida y por tanto es de solo lectura. ¿De acuerdo? Para modificar una celda, quite la protección usando el comando desproteger, submenú proteger, etc. O sea, aquí te da la explicación. Bien, aceptamos y ahora vamos a probar, por ejemplo. Nos ponemos aquí, le damos a tabulador y escribimos hoja número, por ejemplo, 3 del trimestre segundo del año 2013. Aquí nos vendría a la fecha, pues fecha, por ejemplo, de hoy, 25 del 2. Bien, si nosotros, fijaros aquí abajo, voy a picar dos veces. Si nosotros tenemos bien puesto aquí el año, ¿veis? Que pone 2013, esto está hecho en el 2013. Si tenemos bien puesto el año, no hace falta que pongamos 25 del 2 del 13. ¿Veis que yo he puesto 25 del 2 del 13? Voy a quitar el 13. Si pongo 25 del 2 y le doy a aceptar o a tabulador, pues automáticamente él me pone el 13. ¿De acuerdo? Bien, yo ahora aquí voy a poner una base imponible, 100, que son de la suma anterior. 100, 100, fijaros que voy dándole al tabulador, no lo he dicho, pero voy moviéndome con el tabulador. 100, 100, 100, y ahora cuando le da tabulador se me pasará aquí. ¿Veis? Se ha pasado aquí. Entonces ya aquí pondría el siguiente movimiento, que sería el número de registro. El número de registro, vamos a suponer que sea el 50. Ponemos una fecha, 25 del 2, denominación, pues, empresa proveedora, empresa proveedora, S.A. ¿Vale? El CIS, pues, que sea 4, 5, 8, 7, Q. Bien, y aquí, pues, 500, 100. Y vamos a suponer que no está acogido al régimen de recargo equivalencia. Pues le damos a tabulador hasta el siguiente. El siguiente registro sería el 51. Pues aquí vamos a suponer que ya hemos pasado un día, 26 del 2, y, pues, ponemos aquí, empresa proveedora número 2. Damos al tabulador, escribimos su CIF. Y imaginaros que hacemos solamente compras al 21%, 1000 euros. Y además este señor sí está acogido en el régimen de recargo equivalencia. Pues nos situamos en la columna correspondiente al 21% y escribimos la misma base imponible. ¿Veis? Bien, y si sumamos, 100 más 500, 600. 100 es 100. 100 más 100, 200 más 1000, 1200. 35 más 41 más 200, 10 son 5 y una 6. 3 y 4, 7 y una 8, 2. 286, o sea que está bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que hemos hecho esto de desbloquear las celdas donde queremos introducir datos y proteger posteriormente la hoja de cálculo y además quitar los valores 0, pues ya podéis vosotros acabar también el ejercicio, ¿vale? Venga, suerte, ánimo.